bueno y aquí continuamos nuevamente en otro vídeo en aventuras con marleni llegamos hasta donde marvin de hendio y verdad vaya usted cuñado alias el no llamar bien solo la nuca le veo alias como me sigues con tallar que andaba revolcado el tunquito miyagi guarda ese teléfono ay ya le tocó menos veinte ay no ahorita voy con él con carlos con miyagi y con la luz así también la amarilla la maría tencha algún tu trabajo que quisiera aprender digamos cualquier algún deseo tuyo era mi deseo es en este mundo digamos que dios me dé muchos años más de vida para ver a mi niña cumplir los 15 años es lo que más le pido a dios yo sí sí ya son como metas que uno quiere pero yo te digo en parte de trabajo no no está bien también son sueños que uno tiene trabajé como tres años trabajé como tres años también a cañera pero lo que más me llama la atención es esa que la mecánica la mecánica si que se mira bonita para querer quieres andar cambiando palancas en los buses no aprender a agarrar palancas para cambiarlas no es eso lo que yo sí digamos para algún día se me diera la oportunidad yo eso mecánica aprendiera a trabajar de mecánica se mira lindo el trabajo si se mira bien cuando me conozco un poquito de ese trabajo ahí cuando querrá que te cheque el aceite ahí me avisan para hacerte el cambio de aceite porque yo he visto cuando arreglan motos así los y se mira como los desarman rápido que le hagan los cables también rápido si los cables rápido los hay a uno ponerlos que cuesta no eso cuesta ya no solo le quitas el carapá y el cucurullo no todos son iguales si porque la mía una computadora trae adentro no te digo la estudia tiene que poner una clave a cambio la de Edwin tiene ya el el tanque ya proporcionado solo para dos coras de gasolina porque más no le echa la lucida dos coras ahora dos coras porque esta cara la gasolina ahora es una cora se va en moto para arriba y se viene empujando cuando viene para abajo ahí no gasta mucha gasolina mi amor por eso van a los dos apagar empujando después por un barranco gasolina en la subida ahí la dejamos que venga sola se le vaya a Edwin con otra y quede sola usted ojalá Dios lo quiera ellos son compañeros vale Chabel y vos fíjate que a mi lo que más me llama la atención quizás es la electricidad y también mecánica yo tuve la oportunidad porque este allá en la Yubusa bueno allá si tuve la oportunidad de aprender lo que es electricidad y aquí pues este en los tiempos libres cuando yo estaba estudiando me iba a un taller de electromecánicos entonces ahí estaba aprendiendo pero como siempre hay egoísmo a mi me habían puesto de bodeguero a que me prendiera todas las llaves y a repartirle las llaves a los mecánicos no vaya a herirlo pero me decía el dueño de ahí cuando tengas oportunidad anda a aprender a ver como embobinan las canastas allí para que vas a aprender pero cuando yo dejaba solo la bodega y quería aprender siempre el mecánico cuando llegaba le decía hay que ver como va esa pieza no tu puedes estar en la bodega y me andaste para allá entonces siempre me quedé con aquella inquietud de aprender pero nunca es tarde a pesar de que somos de la cosecha pasada no eso te vas a ir a pesar de que vos ya tienes tus años pero nunca es tarde y siempre hay cosas que uno quiere aprender y con la ayuda de Dios ahí llega por ejemplo hacer lo que es un cambio de aceite yo para cambiar un filtro hacer cambio de aceite pues no es mucho lo que necesite y lo puedo lo puedo hacer porque cuando tenía el carro pues era raro que pagara mecánico siempre yo le hacía todos los chequeos poner las bujillas cambiar bujillas poner las bujillas hacer los cambios de aceite cambiar los filtros a vos no te gustaba que el mecánico te le chequeara el aceite a vos no me gustaba que me chequearan el aceite a vos no me gustaba que me chequearan el aceite a la fontanilla lo importante de hoy en día es que tienes un poco de conocimiento y tienes la iniciativa que es lo que más importa porque al haber un momento de que una oportunidad se aprende vas a aprender igual yo igual César y creo que igual cada uno de nosotros que tengamos una oportunidad la vamos a aprovechar exacto ya que de razon igual la otra cosa que siempre me dejo motivado es lo que es la computacion la tecnología me llega la computacion por aqui abajo le zumbaba una salud vaya entonces y vos maria yo que de alli desde la platica que tenemos algun oficio que te gustaria aprender o trabajo una peluja vos te lo vas a ceder a casco de cabra me chiflo el pajaro pues si cuente maria entonces hoy si es toda suya de hacerlo la palabra lo que si me ha gustado osea me llama la atencion pero el aprender es cosmetologia hay pues hay que ser madre de familia no ya fui es algo tan lindo pero es que si es algo bonito es bonito hacer pelo hacer tintes hacer uñas una sale con madre de familia y la otra con uñas y tintes no lo mismo hace ve no ella de gratis lo tiene no lo que pasa es que en vez de un dia para otro que tiene que llevar una cosa que tiene que llevar modelos bueno es algo que yo lo puedo hacer toda la vida tiene que estar pagando mensual pero le piden por lo menos 60 o 61 se los piden y le piden llevar una modelo también yo cuando te la mátina lo que va a tomar hasta son sonatos imagina pero ya en el metalillo ajá y también en cara sucia ajá también en cara sucia pero ustedes quieren llevar una modelo ya tenemos a la yuridia y usted yuridia que quisiera aprender el que hace el que hace el que hace el bañilería ah yo pensé porque con ta hace también otra cosa ajá que algo que no se puede decir aquí ajá cuando va al baño ajá yo pensé que eso quería aprender usted a hacer así como es no está bien entonces pues eso quisiera aprender usted eso ya dije yo trailer mía agarrar la parte es una parte pero a la vez digo yo que va a ser muy difícil va el desvelo es estresante la mayoría de trailer y te vas hasta bueno depende de que país vayan se acompañan y dejan a la mujer y es raro que vayan a casa y llega a carmelo es lo difícil y lo bonito cuando te metes a otros países si ajá por esa parte si va a ser bonito va a conocer otros países puedes tener en cuenta tomar en cuenta que si te gustaría aprender si se te da la oportunidad claro lo puedes aprender pero ese trabajo es un 24-7 ajá vos no sabes a que horas tienes que salir a que horas tienes que empezar ahí como llegas a la fábrica digamos a esperar así como llegas al ingenio hora turno esperar a que los primeros días acostar pero ya vas a adaptar te puedes acoplar porque uno siempre se acopla al trabajo al que vas a iniciar pues de momento no vas a estar cabal yo solo pero poco a poco te vas adaptando pero eso es lo que he visto yo es que ellos trabajan 24-7 no importa la hora no importa el día cuando les tocó ir les tocó ir va y usted los cabras a usted creo que no le he preguntado a mi me este me gustaría a mi si tuviera la oportunidad de aprender de ir a una academia pero para aprender este a coser a mi me encanta coser coser yo cuezo más no está la sopa está cosiendo ella obvio ya sé ajá costura porque a mi yo cuezo más sastrería es a mi eso si me gusta porque yo cualquier cosa yo cuezo y me encanta coser no puedo dar cosas pero pero siempre me ha gustado cuece con una mano tengo como 15 chuelas rápido llévalo va a poner un dólar poca no no si se puede poner así yo le pongo así pongo botón a mi me gusta no pero mire bien a las camisas yo le pongo y le ponemos ahí los botones a los de los niños para afuera yo decía a él que en aquel día que le iban a poner un botón ajá a las rusitas le caen los botones ahí hay que ponérselo voy a ir a que me cambie el botón se le caen los botones se le caen los botones si igual a mi y todo eso me gusta y mi hijo si me gustaría a mi y yo puedo poner botones va a de costar poner botones no yo yo casi que en afliciones no más fijate si te quieres poner algo rápido ajá cuando uno tiene prisa vaya ahora ya sabe ya sabe que si se le jode el botón puede ir de las luces ella se lo repara y él se lo puede volver a fregar pero ajá como él se los arranca uno ahí se han unido porque él nos descompone no se los arregla ajá ay no dio guardia que barbarito jajajaja que diga dije que tiene como 10 choles dije ahí me lo manda yo hago la mano quince jajajaja lo primero que necesita es una mano y se le rompen de atrás a mi mire si me gustaría mire si tuviera la oportunidad de de ir a una academia va a aprender eso despacamos de la ara no aprender desde porque a mi me gusta y y y obvio si que todos los choles les quiero poner cifras pero en la parte de atrás porque ahí se le han roto ahí se le han roto a veces lo tiran muy duro y rompen la ropa ajá por eso me deciste que le pongan cifras o o tal vez han desata Edwin ajá 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 yo se los cuesta a ellos que a mi me da risa que les pongo hasta hasta 3 ajá ajá porque tengo una aguja que pille delgadito ajá 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 con lazo le había cosido hasta el día un pantalón a él y así los grandes pedazos de lazo en el pantalón como que era vaquero y que paso le digo y si esos vaqueros le digo yo no me dio la luz de estas cosas turitas tan bonitas me dio como que era saco de mezcal se lo había no le hemos echado una pita aquí ajá ajá y te saca un nudo así que le había hecho hasta con saliva lo dije que le había pegado en la luz así no no a veces de aquí el ruedo se le van los pantalones se le jode el ruedo a Edwin allá donde anda el revuelo se le jode a todos los pantalones cuéntalo pues Lupe son a punseyuccas pero ya se los hace como los que estaban afilados tumbado tumbado y hasta mi águia esa era la moda ya volvieron a usted le gustan los pantalones yo he visto que pone uno como la de la doctora polo yo he conocido el amarillo el pantalón si usabas vos? no vos no yo creo que era sombría ajá hermano había que la luz ni había que le había hecho en la costura antes estaba la moda de